Ellas se han capacitado muchas veces, incluso de sus familias, de sus antepasados, ellas aprenden, han aprendido su arte, que es tejer, tanto en tejido de punta mano, palitos y crochet, y también en telar. El detalle es que a veces nadie reconoce el trabajo, en las universidades no hay carrera, en artesanía, tampoco hay institutos. Entonces, de alguna forma ellas necesitan algún tipo de documento, entonces el tiempo que ellas están trabajando es 30, 40, 50 años. ¿Cómo las han captado? Bueno, nosotros a través de la mesa de artesanía, IDIR CETUR y MINCE TUR, hemos contactado a un grupo. Evidentemente es un grupo piloto, porque son muchas, miles las artesanas a nivel regional, que no tienen este tipo de reconocimiento. Pero en este proceso, básicamente con un piloto de 60 artesanas certificadas, por lo pronto. Han postulado más, pero obviamente tenemos que hacer un filtro de experiencia, de requisitos, y aquellas que han cubierto, prácticamente, demostrar su actividad artesanal a través de testimonios, evidencias, fotos, las hemos podido evaluar. ¿Cuáles fueron esos requisitos? Bueno, nuestra entidad pide el RUC como un requisito, pero lo principal aquí es tener el RNA, Registro Nacional de Artesanos. ¿Y esto de dónde lo...? Esto lo pueden tramitar en IDIR CETUR, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. ¿Y de dónde son las artesanas mayormente? Hay artesanas. En este proceso de certificación han participado artesanas de las provincias de Medgar, San Antonio de Putina, Sángaro, de Hilave, de Acora. O sea, están distribuidas en diferentes provincias. Normalmente, el mayor bloque de artesanas están siempre entre las provincias de Lampa, Medgar, El Collao, Chucuito, Sángaro, Uno, San Román también. Como verán, son distritos... Y estoy olvidando de Carabaya, no Carabaya que es Alpaquera y Artesana. Y hay muchos otros distritos más que no estoy nombrando ahorita, quizá por... Porque quizá no haya tanta cantidad, pero sí hay. Mucha buena calidad de artesanos. En el próximo año sí tenemos planes de poder continuar con este proceso, junto con el Ministerio de Comercio y Turismo. Hay un compromiso de nuestra parte que se produce y también del Ministerio de Comercio Exterior. ¿Desde qué mes o desde qué...? Todavía no tenemos una fecha tentativa, pero yo calculo que antes del primer semestre ya estaríamos haciendo otra convocatoria. ¿Algunos beneficios que ahora ellos cuentan con esta certificación? Claro, o sea, ellos ahora pueden postular. O sea, antes no había, no tenían forma de demostrar su experiencia cuando postulaban a las convocatorias de municipalidades. Siempre las municipalidades se realizaban capacitaciones para otros artesanos. Y sabemos nosotros que ellos conocen, conocen su tarea, pero no podían postular porque no tenían papeles. Entonces, este es un reconocimiento que está validado por el Ministerio de Trabajo, nosotros como produce y el Ministerio de Trabajo. Entonces, tiene un peso para poder postular estas convocatorias.